Las damas, caída en la salida, caída en la salida La caída es en la parte posterior Sí señor El momento corre en el cuarto, quinto lugar hacia atrás Y aquí pasó en las damas Que se vienen rapidito aquí para definir Con María Camila Restrepo de Antioquia María Camila Restrepo de Antioquia La que marcha frente con segundo lugar de Natalia Alejandra Salamanca de Bogotá Antioquia, Antioquia-Bogotá Pero primero está Valentina Villegas Ahí está, para la primera posición semifinal Damas 15 a 16 años Ahí está con el número 35 María Camila Restrepo de Antioquia